Que se vea ahí que estáis... que ahí hay algo... hay algo entre vosotros. Separaros como un metro hacia atrás, separaros como un metro hacia atrás, sin perder la mirada fija del oponente. Ahí. Pero no tiene que ser parreiros, ¿eh? No tiene que ser parreiros. Tiene que ser una mirada seria, ahí dura. Bien. Una mirada seria, dura. ¡Eh, eh! Es vuestro oponente, tenéis que ganarle. Acercaros a él. Acercaros en la línea del centro, casi dando frente con frente. Ahí, pura dureza. Nos separamos otra vez hacia atrás. Estamos iguales, parejas, no hay nadie que sea impar, ¿no? Perfecto. Pues con esto, toma, eh... y toma. Esto es nada más que para hacer los grupos y que os emparejéis. Vosotros vais a jugar por aquí y vosotros vais a jugar por aquí. Vamos a jugar al juego de... no, no, si no jugáis vosotros contra vosotros. Juegan ellos por un lado y vosotros por otro. Pero por eso, que me hubiera gustado jugar contra... ya... Otro día, ¿no? Otro día será. Vamos a jugar a un juego que se llama Los Países. Otros le dicen otro nombre, Pías Quietos o Declaro la Guerra A. Y es que coge la pelota, la tira... os ponéis en un círculo. El que tiene la pelota se pone en el centro y dice... la tira hacia arriba y dice... Declaro la guerra A... y entonces dice un nombre del grupo. ¿Tu nombre? Adrián. Dice, Declaro la guerra A, Adrián. Entonces llega Adrián corriendo, si coge la pelota en el aire, significa que no ha pasado nada, sino que él otra vez puede declarar la guerra. Y todos ya están alejados. Entonces él mira y vea que esté más alejado y dice, Declaro la guerra A... y dice otro nombre, que es... José Ángel. José Ángel. Encima, aprovechamos que está lesionado y está alejado. Y dice, pues, tiro la pelota para arriba, cae al suelo y cuando cae al suelo, él tiene que ir hasta donde está la pelota y cogerla. Y al cogerla, tiene que decir, Pías Quietos. Que como está claro, al decir Pías Quietos en español, significa que la gente acelera. Sí, sí, siempre. ¿Vale? Entonces, no es lo que hay que hacer. Hay que pararse y hay que decir claramente, Pías Quietos. Entonces, cuando dices Pías Quietos, tienes la oportunidad de... Todos se han parado, tienes la pelota en la mano, das tres pasos y al que esté más cerca, uno, dos y tres, y al que está más cerca, le lanzas la pelota. Le lanzas la pelota. Si le lanza la pelota, José Ángel, a Pedro, se la lanza y la coge, significa que se sigue quedando porque le han cogido la pelota. Sin embargo, si lanza la pelota, se la... Le da y cae, pues significa que se queda él porque le han dado. Y si tira y no le da, pues se vuelve a quedar porque no tiene puntería. ¿Vale? Pues venga. Cada uno a un lado. Al centro. La finalidad, aprender los nombres, que tengo muy mala memoria y quiero saber vuestros nombres. Tenéis que gritar, los tiene que decir él. Declaro la guerra a Ana. Y entonces viene Ana. Declaro la guerra a... ¿Vale? Poneros el campo todo lo grande que quieras, que te dé tiempo a irte. Pero ahora, para el círculo, os cogeis de la mano, os cogeis de la mano, os abrís todo lo que podáis, os abrís todo lo que podáis. Y eso ya... Ahí. Ahí. Puedes tirarla más arriba, más abajo. Venga. Ya no hay que cogerse. Venga. Venga, empieza. Empieza, Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pied quieto! ¡Da tres pasos! Tienes que dar tres pasos. ¿Vale? Venga. Hay que decir, pies quietos, se dan tres pasos. Venga. ¡Pedro! 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 ¡Gracias! Si la coge en el aire dice un nombre, si no la coge en el aire tienes que decir ¡Pies, quieto! ¡Que se oiga! Y ahora tengo tres pasos, ¿no? Sí, todos los grandes que quieras. ¡Dale, dale, dale! ¿Esa no se ha caído? 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 No, pero no se ha caído. ¡Claro! Me da igual, no, no. Eso no se ha caído, ¿eh? Obstáculo no vale. Pero entonces... ¡Eeeeh! 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 La revienta, Julio. No vale, no vale. Bueno, esto es para grabarlo, está grabado, está grabado. No es para grabar. No es para grabar. No es para grabar. ¡Gracias por ver el video! 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 Casi lo pillo, no lo he pillado. Casi lo pillo, no. Casi lo pillo, no. Casi lo pillo, no. Casi lo pillo, no. Casi lo pillo.